Racing ganó Newell's, ¿les dice algo al hincha de Boca que Newell's está ahí a dos puntos? El hincha de Boca siempre va a ser el mejor puntero, estamos tranquilos, no le tenemos miedo a nadie. Hoy tenemos que ganar, no queda otra. Lo que pasó la semana pasada con Boca, complicó un poquito las expectativas, pero nada, Boca hoy tiene que salir a ganar porque no queda otra. Está Boca primero, o sea, si Boca está primero y tiene seis puntos de ventaja, cinco puntos de ventaja en este caso contra Newell's, no tienen chance. Dependemos de nosotros y vamos a ganar todo lo que quede. No, no pasa nada, vamos a salir campeones, estamos 100% seguros de que vamos a salir campeones. Que River haya ganado tanto y que esté ahí asomándose, ¿les dice algo? A Yardón no da miedo. Tiene seis puntos, tiene seis puntos, cuando llegue a donde estamos nosotros, ahí vamos a hablar. Lo chupo huevos, lo chupo huevos a River. Le vamos a dar el té en la bombonera, por supuesto, ganamos seguro. Para mí River es como gimnasia, como chacarita, si se fueron a la B. Para mí que River gane es como chacarita, es gimnasia, no sé, un equipo de la B, chiquitito, Benul, Rafaela, Rafaela. En la perla del oeste atlético de Rafaela, la cancha buscando sumar para salir del fondo de los promedios. Tenemos que ganar, si queremos ser campeón, métanselo en la cabeza, a la arenga de boca. Toda esta gente, 2.500 hinchas, lo habían dicho en la previa, parecen bastante más. Así alentaban al equipo de Guillermo que llegaba de empatar como local antepatronato, obligado a ganar. Lo habían hecho Nígobles y también Racing. Empezamos viendo que lo elige jugar por abajo en la salida desde el arco, Rossi buscando largo. Línea de fondo con Peruzzi y Bergini. Saurralde y Fabra. Se lo veía también al colombiano Barrios. Bien metidito atrás. Betancur y Pablo Pérez por derecha. Zucchi viene al extremo. Por el centro, Benedetto. Por izquierda, Pavón. Un Pavón que también se retrasaba a ayudar. Por momentos Boca parecía ser un 4-1, 4-1. Y Betancur que levanta la cabeza, tira la pared. Pasa en velocidad. Se mete en el área. Tiene el gol. No, la zurda se queda en las manos de Hoyos. Con 7 minutos, Boca parecía arrancar bien. Lo pegaba mordido el uruguayo. Barrios la pierde, pero Barrios, sí, la recupera. El colombiano mostraba que iba a tener un buen partido. Y Boca que tocaba de primera, con Benedetto. De espaldas para Pavón. Es buena esta. Pavón levanta la cabeza. Remate a medias. A Boca no parecía prendérsele a luz. Y miren a Guillermo que veía que la cosa no estaba bien. Y por eso pensativo. Pateando papelitos en el banco. Entre tanto, Rossi ordena en este tiro libre. Escuchen el arguero. Pero por favor, tranquilo, querido. Sí, estaba desesperado para ordenar la barrera. Terminaba armando de esta manera. 18-40. Centro de Itabel. Y todo Rafael Apide espinal. De Fabra en la barrera. Sí, así lo pedía el chocho en el banco. Vamos a ver. Y la pelota sí le pegaba en las manos al colombiano. Y todos decían, penal. Se ve bastante clarito que le pegan la mano y es penal. Pero bueno, es como se ve en todos lados. Por ahí hay manos intencionales. Hay manos que por ahí no se pueden cobrar. Pero bueno, cuando habían dicho que todas las manos en el área iban a cobrarla. Así que, viste, por ahí uno lo toma. Depende cómo viene el partido, cómo viene la cosa. Tello no lo cobraba y de esa jugada sale esta contra de Boca. Con Pérez abriendo la pelota para Suki. Que explota en velocidad. Mete el freno, levanta la cabeza. Hay gente por la derecha. El cambio de frente. No es bueno, es para atrás. Por eso el fastidio en el banco de Boca. Los brazos de Guillermo que empezaba a enojarse en el banco. Ceneise, 24 minutos. Y ahora habla con Peruzzi. Así estaba la historia para Boca. Complicado, feo el partido. En Rafaela y Gudeño que pasa. 1 y 2. ¡Es buena! El remate se va desviado en 26 minutos. Y Guillermo seguía cada vez más fastidioso. Se sienta, se cruza de brazos. Pero vos viste esa. Pero ¿cómo puede ser? Parece estar diciendo Guillermo con Gustavo. Gustavo le dice, pero ¿cómo? Que viene de lateral. Así estaban los mellizos en el banco. Mientras Angelo Martino a pleno. Primero patada. Después Montonera. ¡Tole, tole! Así se jugaba el encuentro en la perla del oeste. Mientras Gineveta pasa de largo. Boca quedaba mal parado. Pero Wilmar Barrios vuelve a velocidad de la luz. Y termina recuperando y genera falta en ataque de Rafaela. Boca seguía queriendo jugar. Pablo Pérez con Metancur. Parece tener tiempo. No. Toca otra vez para Pablo Pérez. Tenía el remate. Juega el pase interno para Benedetto. No termina pateando Boca en uno y dos que tuvo. Sigue entoqueteando en la puerta del área. Y en la presión terminan perdiendo. 44 minutos. Y Rocia ataja fácil esta pelota. Gran saque de arco. El arquero de Boca. Adelante para correr para Pavón que levanta la cabeza. Pelotas para Benedetto. La deja pasar. Zucchi tiene el gol. Y no llega a rematar bien. Se la queda Hoyos. La última en el primer tiempo iba a ser para Rafaela. Rechazo de Peruzzi. Gudiño de afuera. Pelota cerca del palo final del primer tiempo. Y atentos. A Itabel que lo va a buscar a Pablo Pérez. Tercer de Benedetto. Aparecen los árbitros. Y a sacar a los dos jugadores que estaban amonestados. Pablo Pérez. Itabel de hecho. Tello lo llama y le dice. Pensá. Estás amonestado. Le dice a Itabel. Claro. Si no. Tenía que expulsarlo al jugador de Rafaela. Segundo tiempo. Y Boca va a arrancar con otra actitud. Yendo a buscar con todo. Benedetto. Enganchaba y remate de afuera. El Guille miraba. El Chocho trataba de ordenar. Siete y medio. Boca va a tocar bien. Con Fabra por izquierda. Revolución de primera para el colombiano de Pavón. Centro al área. Y va a llegar Zucchi por la derecha. Que se estira el piso. No remata bien. El ex gode Cruz. Por un momento es un Benedetto muy solo. Fíjense acá. Pelota arriba para el nueve. Que aguanta. Engancha para un lado. Para el otro. Remata. Y no le llegaba a nadie. Darío Benedetto. Mientras la gente de Boca. La gente pensaba en el campeonato. Y Boca buscaba ganar para alejarse otra vez en la punta. Catorce minutos. Y pone bien el cuerpo Benedetto. Aparece Pablo Pérez. La pisa. Pavón. Extiende para Fabra. Es un golazo de Boca. No señores. Increíble lo pierde Pablo Pérez. Abajo del arco. La gente se agarraba la cabeza. Así estaban los jeneises. Y nos quedamos con la gran jugada de Boca. La mejor del partido del equipo de Guillermo. No puede empujar Pablo Pérez. No llega a penitas por poco. Y así lo vivía Guillermo en el banco. Pegándole a uno de los pilares. En el banco de suplentes. Tiro libre de Pablo Pérez. Pelota al segundo palo. Termina con un cabezazo inofensivo. Hay un offside. Pero fíjense en el banco a Guillermo. Que se empieza a fastidiar. Parece enojado con la ejecución de los tiros libres. Mientras tanto. Goal a la cancha por Benedetto. En 23 minutos. Y Boca que va. Con Betancourt. Que engancha. ¿Tiene remate? No. Otro enganche más. La termina perdiendo. Ahora. Si había remate. Termina tapando a Pablo Pérez. Boca no define Guillermo. Empieza a querer presionar. Vamos. Vamos. A Junior Benítez a la cancha. En lugar de Zucchi. En un partido flojo. De repente surge Rafaela. Pasaban los mejores minutos de Boca. Repite Nari. Tenía el gol. Atentos acá. Tiro libre para Boca en tres cuartos. Acá, acá. Acá lo quiero. Dice Guillermo. Pero no le dan bola. No se hace rápido. Pablo, Pablo. Le dice Guillermo a Pablo Pérez. No lo escuchan. Listo. Guillermo se va. Los jugadores esperan en el área. Pablo Pérez. Patea directamente al arco. 20 metros arriba del travesaño. Y miren cómo va a reaccionar Guillermo. Se lamenta. Brazos en jarra. Pero cómo puede ser. Dos contra uno. Dice Guillermo que vuelve al banco. Indignado. Nadie dice nada. Dos contra uno. Repite otra vez. El técnico de Boca que de la bronca. Termina pateando la botella. En el banco del cena. Dice 36. Boca parece empezar a bajar la pata. Y aparece Rafaela. Con este tres contra tres. Pase de luna entre líneas. Es bueno. Juntito. Termina cerrando Vergini. Boca parece empezar a tener complicaciones. Gudiño. Que siguen poniendo gambita. Pasa uno. Pasan dos. Uno más. Ahora Insaurralde. Termina con falta en ataque. Pero el 8 de Rafaela generaba. Por eso Guillermo. Vamos, vamos. Dale, dale. Dale. Que falta poco. Menos de 10 minutos para el final. Y Guillermo quería apretar. La gente también. Se terminaba el partido. Cinco para el final. Y el centro del área para que vaya a Pistinari. Va a poner el cuerpo ante Pablo Pérez. Sí. La pelota va a ir para atrás. Y aparece Romero con la bomba. Un vaso en el travesario increíble. Rafaela lo tenía sobre el final. Podría haber sido el triunfo. Y el pitazo en cancha de la crema. Boca. Resignó otros dos puntos pensando en el campeonato. Y se le acercan los de atrás. El juego nuestro no fue como el de los últimos 20 partidos. Sin duda. Pero también creo que la dimensión de la cancha y el estado. El campo de juego que era muy malo. Si debiéramos ser algo. La reserva no puede jugar en el campo tan malo. Dos horas antes que juegue la primera. Se dio un partido así. Y bueno, tenemos que dar batalla también. Cuando el rival ensucia los partidos. Bueno, tenemos que demostrar que nosotros también. Jugando así somos difíciles de ganar. Nos vamos a claudicar. Estamos con todas las energías. Como para poder llegar hasta el final del torneo. Con posibilidades. A un travesaño estuvo, ¿no? La victoria. A un travesaño estuvo cerca. Nos reíamos recién porque. Las dos situaciones más claras del partido. Las tuvimos los dos volantes centrales. Eso explica por ahí un poco el 0 a 0. ¿Te molesta que se postergue por ahí el partido de River. La fecha que viene. Que no juegue River la semana que viene. Con Atlético Tucumán. Que postergue el partido. Me voy a ir porque me están insultando. Y no puedo vivir así. No se puede vivir así. Muéstrenlo al que está insultando. Si no viene Maracanchi. Se dedica a cuidar a la familia. Si había una sola ficha para ir al casino. Era esta, ¿no? ¿Esa ficha sigue con vida? Sí. Nosotros mientras la matemática nos dé. La vamos a guardar a la ficha. Y vamos a tratar de apostar todos los fines de semana. Si gana River se queda cuatro. ¿Importa eso? ¿Cómo lo tomás? No, nosotros pensamos un poco. No pensamos en los rivales. Está Racing ahí. Está Nubels ahí. Está Estudiantes ahí. Pero debemos mirar hacia adelante. ¿Qué hayas generado hoy tres claras, por ejemplo, durante todo el partido? Normalmente generamos más. Hoy no tuvimos un gran partido. Creo que la cancha, las dimensiones y el campo de juego que era muy malo. Nos jugó en contra. ¿Se extraña a Centurión? Esteve, Centurión, Gago. Son jugadores a nivel internacional. El equipo lo va a sentir naturalmente. Pero creo que hoy lo sentimos. Los partidos anteriores no tanto.